¡Cóme, baby! ¡Tenemos disfrutar! ¡Cóme, baby! ¡A ti te harán gozar! En tu cuarto solo estás y te sientes aburrido Imagínate, no te trazas tu pedido ¡Gran aventura! ¡Chiste es decir que la mechura es así! Mi computadora Tocar un gran piano Tener un avión Muchos inventos ¿Todo está bien aquí? ¡Sí, mami! ¡Cóme, baby! ¡Tenemos disfrutar! ¡Cóme, baby! ¡A ti te harán gozar! ¡Mopé! 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 ¡Te diviertes! Diviértanse hoy con... de seis a ocho semanas ¡Cielos! ¡Allá afuera no hay nada más que cosas comunes y corrientes! ¡Esperen! ¡Ya vi algo! ¡Le haré señales a Rufo! ¡Ya basta, Kiko! ¡Ya entendí! ¡Mensaje para el señor animal! ¿Qué? ¡Yo señor animal! ¡Telegrama para el señor animal! ¡Yo no leer! ¡No importa! ¡No es un telegrama escrito! ¡Es un telegrama cantado! ¿Qué? La señora cartero llegó, Kiko lo transmitió Así quédense prisa o dirán que el mensaje no llegó ¡Deprisa! ¡Ay! ¡Pasarlo! ¡Pasarlo! ¡Animal! ¿Qué estás haciendo? Enviar señales de gis ¡Guau, guau, 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 guau! ¿Señales de gis? ¡Guau! ¡Te pregunto qué dirán! ¡Ya viene! ¡Pásalo! ¡Debo decírselo a los demás! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Aquí viene ya! ¡Ya viene! ¡Ahí viene ya! ¡No, no, no! ¡Tengo que llegar antes que todo! Hola, Nani ¿Nani? Santo cielo, ¿se encuentran bien? Sí, Nani Es que todos creímos que tú eres la señora Cartero ¿De nuevo? Kiko dijo que la había visto desde la ventana de nuestra habitación Creo que será mejor que vaya a lavar mis anteojos ¡Falsa alarma! Perdón, Nani Ay, espero de todo corazón que ya pronto les llegue ese paquete Mandar pedir esa casita ha sido la idea más brillante que has tenido, Gonzo ¿Qué es cierto? ¿Qué es cierto, Gonzo? Sí, y solo costó los cinco centavos y veinticinco tapas de caja de mi colección ¿Alguien quiere un tazón de cereal? Chispas, ¿para qué le servirán todas esas tapas de cajas de cereal? ¡Ey! Tal vez tengan millones de cajas sin su tapa Y necesitan las nuestras para cerrar esas cajas y poder vendérselas a otros niños Que como nosotros conservan las tapas y las vuelven a enviar Para que ellos puedan tapar más cajas y vendérselas a muchos más niños ¿Sabes? Me asusta pensarlo, pero creo que pude entender lo que dijiste No digas tonterías, Fossi Todo el mundo sabe que esas tapas las envían al Centro Mundial de Comercio de Tapas de Cajas Donde comercian con ellas los grandes recolectores de tapas de cajas Te cambio dos cornicón flakes por las azucaradilupi y un flupi flupi Luego al final del día toman todas las tapas que nadie quiso Las suben a la azotea de un edificio y las arrojan para que caigan a la calle ¿Dónde el tonto barretero de la calle espera para levantar todo ese basurerío? ¿Y ofensos? Creo que la palabra secreta hoy es tapa Miren, miren, viene camión ¿Camión? Hey, tal vez sea la casita ¿Puedes verla, René? Dinos cómo es ¿Es realmente grande? Bueno, es solo un camión de helados ¡Helado! ¡Helado! ¡Guau! ¿Helado? ¡Guau! Tal vez nuestra casita sea un iglú ¿Lo conocen? Una de esas casas hechas de hielo Pero esa no puede... ¿Chispas? ¿Creen que nadie nos deje guardarla en la nevera? Escuchen No lo creo Tendremos que poner la temperatura al nivel más bajo y usar ropa gruesa ¡Silencio! Sí, René No hay ninguna casita en el camión de los helados La señora Cartero tiene que traernos la casita con la correspondencia ¡Ah, cierto! Chispas, pero ¿cómo va a poder ella sola cargar un enorme iglú? ¿Eh? Yo sé cómo, solo nos traerá una gran cantidad de agua Sí, tendremos que congelarla para hacer cubitos de hielo ¿Y nosotros construiremos el iglú? ¡Ay, vaya! ¿Eh? Un momento, muchachos Creo que René se equivoca con su idea del iglú En la fotografía no hay nada que se parezca a un iglú ¡Sí! ¿Qué es esto, René? Ya sé que no es un iglú ¡Chispas! Entonces, ¿por qué nos dijiste eso? Pero, es que... Oh, no Jamás volveré a mencionar la palabra iglú Lo juro ¡Cielos! ¿Y si la casita es demasiado grande y no la puede cargar la señora Cartero? Entonces no la cargará, tonto ¿La pondrá dentro de un camión? No, una casa no puede caber en un camión Ya sé Tal vez la envíen en partes Y entonces nosotros tendremos que armarla ¿Tú lo crees, René? Pues, tal vez... ¡Vamos! ¡Debemos sacarle la menta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Buena idea! ¡Sí! ¡Claro! Ven, amigos Traigan todo el equipo Sí, René Llevaré la sierra de juguetes Yo llevo la madera ¡Eh, René! Con toda esta madera jamás me cansaré ¿Entendiste? Madera, Roble Y soy tan gracioso que me divierto yo solo ¡Je, je, je, je! ¡René! ¡René! Aquí estoy, Fossi Acabas de tirarme al suelo ¡Hola! ¡Hola, animal! ¡Kika tiene el cemento! Y yo los cubitos de hielo ¿Cubos de hielo? Baby, ya te dije que la casita no es un iglú No necesitamos cubos de hielo Ni siquiera para enfriarle al limonado ¿Una qué? ¡Adiós! ¡Adiós, animal! ¿Eh? ¿Cómo va todo, Peggy? No hay problema, Kika Pintar es fácil Yo creo que necesito otro trabajo Sí, verano de pintura ¡Caracoles! ¡Esto está quedando fenomenal! Oye, Gonzo ¡Hola! ¡Ah! ¡Hola, animal! ¡Gonzo! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Pegando papel tapiz Gonzo, el papel tapiz no va por fuera ¿Estás seguro? Ajá Oh, adiós Adiós, animal ¿Pero qué? Entonces, ¿dónde debo poner el papel tapiz? Creo que el mejor lugar es aquí De acuerdo, tú eres el jefe ¿Qué estás haciendo, Gonzo? Pegando el papel tapiz donde me dijiste ¡Pues ya no lo hagas! Muy bien, René Ya terminé ¿Y tú qué hiciste, Kiko? Solo presiona el timbre Bien Lo haré ¡Ay! 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 ¡Algo anda mal! ¡Ay! No me digas, Kiko ¿Qué comes que adivinas? ¡Ay! Presiona el botón para apagarlo ¿Quieres? ¡Ay! ¡Permiso! ¡Ay! 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 Por favor, ten cuidado, animal ¿Eh? ¡Upsi! Lo siento ¿Cómo logras hacer eso? Oye, René Creo que ya sé cómo poner el timbre Observa ¡Gradioso! ¡El timbre de la puerta posterior! Apuesto que es la señora Cartero ¡Llegó nuestra casita! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Fárate mi camino! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Hola! ¡Hola, Nani! ¡Ah! ¡Hola de nuevo, animal! ¿Tocó el timbre en la señora Cartero? ¿Nos trajo nuestra casita? ¿En dónde la puso? Lo siento, niños La que tocó era solo la señora Carroters Vino a pedirme un poco de mantequilla ¡Aah! Chispas, Nani ¿Crees que algún día nos llegue nuestra casita? Sí, Rufo El anuncio decía que tardaría de seis a ocho semanas ¿Sesenta y ocho semanas? ¡Ay, no! ¡Eso es terrible! Para entonces yo ya tendré como un millón de años Y Nani tendrá como un millón diez ¿Eh? No sesenta y ocho semanas, Fossi De seis a ocho semanas Mínimo seis Máximo ocho ¡Ah! Mucho mejor Para entonces solo tendré como ciento diez Caracoles, Nani De acuerdo con mi computadora ya pasaron ocho semanas Bueno, entonces tal vez si llegue hoy, niños ¿Y ya que vinieron? ¿No quieren comer algo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Yupi! ¡Yupi! Espero que verdaderamente llegue hoy Cielo, siento que llevamos una vida esperando Hemos estado esperándolo a usted Díganos si pasa algo Díganos si pasa Y es que acaso tal vez La carta extravió Con ansia esperamos Pero tarda tanto Y ya llega a la puerta Y luego se va Nosotros pronto corremos A ver que hay Una carta, paquete O sobre azul No sirve Algo que nos dé valor Hemos estado esperando a usted Díganos si va a tardar Díganos pronto Llejos vamos a estar Y sin poder jugar Señora cartero Por favor, deseprisa Aquí estamos Junto al buzón vacío Con nuestros corazoncitos ansiosos Por recibir lo esperado ¡Qué ansiedad! Esperándolo a usted Sí, 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 sí Esperándolo a usted ¿Has dimos algo mal? Anciedad sin igual Esperándolo a usted Esperamos con Asia Pero ya no podemos más Escuchen Le doy mis secretos de belleza Lo que quieran Pero estamos cansados ¡Esperad! ¿Verdad, René? Bueno, eh... ¿Eso qué? Ya no soporto más ¡Esta espera me está matando! ¡Ay, no puedo con tanta presión! ¡Ay, me volveré loco! ¡Loco! Bastante dramático, ¿verdad? ¡Ay, loco, loco, loco! ¿Qué crees que estás haciendo, Junto? Es que si corro lo suficientemente rápido Me adelantaré al tiempo Y entonces llegaré a la casita antes ¿Qué? ¡Eso es un tíngulo! ¡No lo puedo ocurrirse de eso! ¡Ya basta! ¡Pasa esa puerta! ¡Gonzo! ¿Qué está sucediendo? Creo que estamos cruzando hacia el futuro Por un agujero azul ¿Un agujero azul? ¿Cree que le llamaban agujeros negros? ¡No! Los agujeros negros asustan mucho a los niños Usamos azules No es posible ¿En dónde estamos? En el futuro, Piggy, amor mío Y esta es nuestra casita ¡Caramba! Si esto es el futuro, no quisiera crecer jamás ¡Salgamos de este lugar! Por supuesto Después de que hayamos comido algo ¿Tenir? Claro Comer en el futuro es algo que jamás has experimentado en tu vida ¿Puedo ayudarlo, señor? Sí, Rolo La joven puerquita y yo quisiéramos comer algo Sí, señor ¿Joven puerquita? ¡Ah! ¡Consa! ¡Consa! Muy romántico, ¿verdad? ¡No! ¿Puedo tomar su orden, señor? Ah, veamos Creo que empezaremos con unos huevos fritos ¡De inmediato, señor! ¿Qué? ¿Sin salsa escocesa de ajo con mantequilla? Un momento, por favor ¡Ay, Piggy! ¡Mi favorita! ¡Ah! Preferiré untármela Creo que no deberías haber dicho eso, Piggy ¿Y por qué no? Porque en esta cocina... ¡Ah! ¡Ay, ah! Siempre te dan lo que pides ¿Ves? ¡Me guía! ¡Necesito una lucha! ¡A mi mamá! Tal vez no debí decir eso ¡Ay, ah! ¡Ay, ah! ¡Algoza! ¡Que no puedes hacer algo! ¡Ay! Claro Ordenaré el postre ¿Qué te parece un batido de anchoas? ¿Batido? ¡Ay! ¡Para que abrí la boca! ¡Ay! ¡Consa! ¡Ay! ¡Es que se detenga! Ojalá supiera lo que estoy haciendo ¡Ay, no! ¡Dengan esta cosa! ¡De prisa! ¡Vamos a encontrar el apagador, Piggy! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos, Piggy! ¡Gonzo! Creo que ya llegó Hay alguien en la puerta ¿Eh? ¡Ah, sí! ¡Pues vamos! ¡Pues vamos! ¡Tapisa! ¡Ay, no! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Hola, Nani! Bonito día, ¿verdad? ¡Je, je! Muy bien, niños Vuelvan a su alcoba Hora de la siesta ¡Pero Nani! No se preocupe Les prometo que les avisaré En el momento que llegue La señora Cartero ¡Está bien, Nani! ¡Chispa! La casita se ve muy tenebrosa Con esta luz Oye, Kika Si yo estuviera encantada Con fantasmas y todo eso ¡Ay, eso me encantaría! Ah, sí, claro ¡Aaah! Oigan, ¿qué pasa con ustedes? Se supone que debemos tomar una siesta Estábamos hablando Sobre nuestra casita encantada ¿Casita encantada? Están locos Es una casa de juguete No una casa encantada ¿Lo ves? Esta casa no está encantada, Rufo ¿Estás seguro de eso, Kiko? ¡Claro que lo estoy! ¡Ada! ¡Vamos a entrar! ¡Guau! Mira este lugar ¡Me gusta! Te dije que te gustaría ¡Soy el fantasma de Kika Guri! ¿Qué es eso? ¿Eso? Ah, es Kika que está jugando ¿No te ha asustado, o sí? Oh, no Asustado no ¡Yo no soy Kika! ¡Soy Kika Guri! Esta es mi casita encantada Y los asustaré hasta que se vayan No puedes asustarnos, Kika Guri ¡Es Kika Guri! Como sea No puedes asustarnos Porque no creemos en ti ¿Ah, sí? ¿Y en esto sí crees? No, no, no Sé a ti, Kiko Pero a mí sí me asusta A mí no ¿Ah, sí? ¿Qué te parece esto? ¿Ah, sí? Vamos, Rufo Estás como piedra Espera Es un tren ¿Qué está pasando, eh? Creo que estamos adentro del tren de juguete Oye, nos movemos Sí Y muy rápido ¿Y quién está conduciendo esta cosa? ¡Yo misma! ¡Y a toda velocidad! Oh, oh Kiko, mira Ya no está el puente ¿Y el tren se dirige directo ahí? ¡Salgamos de aquí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay! Estuvimos cerca ¿Qué está sucediendo? ¡No lo sé! ¡Yo sí! ¡Ay! ¿Aún no se asustan? ¡Ay, no! ¡Es Kikaberi! ¡No soy Kikaberi! ¡Soy Kikaburi! ¡Qué malda! Será mejor salir de aquí ¡Vámonos! 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 ¡Ey! ¿Qué es tan torrido, Kika? ¡Sí! ¿Qué es lo que se proponen? Kika cree que nuestra casita va a estar encantada Cree que estará habitada por un tonto fantasma ¡No es ningún tonto! ¡Es Kikaburi, Kiko! ¡No digan tonterías! Nuestra casita no estará encantada Será una casita para divertirnos, no para asustarnos ¡Ey! Tal vez debería ser una casa-club ¡Una casa-club! ¡Pero qué buena idea, Fossi! ¿Fossi tuvo una buena idea? ¡Sí, será increíble! ¡La casa-club de Fossi y el Oso! ¡Voy a pasar lista! ¡Digan su nombre! ¡Kika! ¡Kiko! ¡Ay, no! ¡René! ¡Manso! ¡Rofo! ¡Rofo! ¡Ah! ¡Chispas! ¡Ping! ¡Animal! ¡Ay, qué bien! ¡Esto es terrible! ¡Yo arreglar! ¡Cielos! ¡Gracias, animal! ¡Ay! ¡Escuchan todos! ¡Es hora de... ¡Ay! ¡De las caricaturas de Fossi y el Oso! ¡Yay! ¿Cómo están todos? Les tengo unos chistes estupendos. ¿Están listos? ¡Ay, no! Solo hay chistes de Fossi. ¡Yo me voy! ¡Dejame salir de aquí! ¡Odio que suceda esto! ¡Hey! ¿A dónde se fueron todos? ¡No! Oye, ¿quieres oír uno de mis chistes? ¡Son muy graciosos! ¡Espera! ¡No te vayas! Oye, ¿quieres ver mi pollo de plástico? Entonces dime, ¿por qué un pollo usa tirantes rojos, eh? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Ya te quedé así! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Uah! ¡Sí, es muy gracioso! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay! ¡Ajá, jajá! ¡Ey! ¡Escuchen todos! ¿Saben qué hora es? ¿Hora de cambiar de actividades? ¡Ay, no! ¿Hora de ver una película? ¡No! ¿Hora del invitado especial de hoy? ¡Así es! ¿Te veas? ¡Vamos! ¡Vayamos a su encuentro! ¡Ah, sí! ¡Se trajo el paquete! ¡Santo cielo! Hola, Nani. ¿Algo nuevo? Su paquete acaba de llegar. Muy bien. ¿En serio? ¡Ya llegáis! ¡Este por fin! ¡Ya quiero abrirlo y verlo! Aquí la tienen. ¡Vamos, amigos! ¡Llevémosla a la habitación! ¡Sí, sí, sí! Muy bien, amigos. ¡Manos a la obra! ¡Claro! ¡Ay, qué hermana! ¡Ay, está quedando muy bonita! ¡Hola, Nani! El paquete era realmente pequeño. Espero que nos hayan sentido decepcionados con su casita. ¿Hablas en serio? ¡Oh, no, Nani! ¡Es verdaderamente preciosa! ¡Mira! ¿Ves? Es cierto. Es una casita preciosa. Sí. Solo se necesita un poco de imaginación. No está mal por cinco centavos y veinticinco tapas. ¿O no, Nani? ¡René! No está mal por cinco centavos. ¡Señora! No está mal por cinco centavos. ¡Detengan las prensas! ¡Paren el freno! ¡Cancelen el periódico y saquen al gato! ¡Alto y desistan! Lo que quiero decir es que tengo una estupenda idea para una casa club. La llamaremos la casita de juguete de Gonsi Manzi y tendrá toda clase de cosas raras como muebles que hablan. ¿Muebles que hablan? No digas tonterías. Los muebles no hablan. ¿Por qué mejor no zapatos que hablan? Al menos tienen lengüetas. ¿Zapatos que hablan? ¡Pero qué gran idea! Hasta luego. ¡Adiós! ¿Eh? ¿Yo conozco esa voz? ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, ya! ¡Basta! ¡Basta, zapatitos! ¡Ay, ay, ay, ay! Tu suscripción significa mucho para nosotros. Nos permite seguir entregando el contenido que te encanta. Suscríbete.